Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bienvenidos al Teatro de la Sociedad Italiana, bienvenidos a esta presentación, a este lanzamiento de este nuevo ciclo, este 2018, que seguramente nos va a encontrar más de una vez en este teatro, disfrutando de este ciclo de música, este ciclo que ya nos viene acompañando hace muchos años en Maipú, y este año lo va a hacer nuevamente para disfrutar de toda la música, de los distintos géneros, de distintos intérpretes. Muchos de ustedes son ese público que acompaña desde hace muchísimos años y disfrutan de artistas de primerísimo nivel que pasan y desfilan sobre el tablado del Teatro de la Sociedad Italiana que nos cobija año a año para disfrutar de todos estos artistas. Obviamente que se agradece la presencia nuevamente de todos ustedes, agradecemos la presencia del Gabinete Municipal, la Secretaria de Gobierno, Loreno Termin, Marina, Marina Golé, que es la Secretaria de Cultura, que viene trabajando muchísimo por este ciclo y por todo lo que se viene haciendo. Agradecer la presencia de los señores concejales, que también nos están acompañando, y bueno, y el público en general, que siempre están con muchas caras conocidas y algunas nuevas que se van agregando, y eso nos pone muy contentos. Siempre, o se estila desde los últimos años, hacer la apertura, mostrar los artistas que van a estar viniendo a Maipú, visitándonos durante todo el año, en algunos casos hasta dos veces por mes, con la actuación, hacer la apertura con la actuación de músicos, de músicos locales, músicos que tienen que ver con nuestra idiosincrasia, con nuestra cultura, algunos músicos que viven aún en Maipú y otros músicos que por ahí se han ido a buscar nuevos horizontes, se han ido en busca de un estilo propio en otro lugar, pero que aún siguen representando, aún siguen volviendo a su querido pueblo, por eso para nosotros es muy importante contar en esta apertura con un grupo que tiene mucho, que fue creado por un maipuense y tiene en su andar mucho de Maipú. Así que sin más, los vamos a ir presentando de a poquito, con una simple biografía que tenemos por acá, porque la banda que va a actuar a continuación surge en el 2007, con la inquietud del cantautor y productor Uriel Fernández, de dar a luz a sus canciones con aire desde los fines del 60, que van desde el rock al pop psicodélico, paseando por diferentes climas y estados espirituales y envueltas en puro misticismo. Después de varias presentaciones acústicas y con la banda conformada por amigos, en el 2009 se centra en la grabación que será el primer manifiesto merve, un álbum conceptual editado en 2010 de forma independiente. Producido por Mariano Manza, El Saen, Uriel Fernández y Nahuel Martorelli, nacen 13 canciones cargadas de nuevos aires y texturas frescas. Ante su edición en Argentina, el track Sol de Iruya fue incluido en un compilado editado en el Reino Unido, que reúne algunas bandas de Uruguay, Ecuador, Perú y Argentina. Después de un 2010 de muchas presentaciones en vivo, más que nada en escena platense y en Capital Federal, y en algunas en el interior de la provincia, y de comenzar a gestar las bases de lo que será el nuevo disco, en 2011 se realiza el primer videoclip del track Sol de Iruya, rodado en los campos de la localidad de Maicú, provincia de Buenos Aires, dirigido por Ezequiel Muñoz. En los años consiguientes solo suceden algunos shows fugaces, hasta el 2014, cuando Mermel se presenta en formato acústico en distintas ciudades de Ecuador y en Perú, en una gira aproximadamente de tres meses, donde se rodaron algunos videos y se recibió una buena aceptación. En el año 2015, los encuentra a punto de culminar con su segundo disco producido por Juan Ravioli y Uriel Fernández, y la banda vuelve a tomar forma en la ciudad de La Plata con Nicolás Seins en batería, Federico Vicentín en teclados y guitarra, Martín Fernández en trompetas y asesorios, y Uriel Fernández en voz y guitarra. Apláudenlos, Mermel. Apláudenlos, Mermel. Apláudenlos, Mermel. Pienso como ciervo que camina sobre el tiempo y en sus pieles de colores me tropiezo. Apláudenlos, Mermel. Posa yendo al lado en el canto que es maleza y a mi cuna con sus tallos se enjejece... Y hoy me pierdo en el interso cielo de la praxa y abandono la tierra y voy por más pizales del cielo de la praxa y hoy me abri por tierra. Tienes de colores, aromáticos, paisajes y un corcel blando tirando sus carretas Y un canto de las aves que en las noches se aparean con el nido donde el árbol, donde el árbol es madera Y hoy me pierdo el intenso cielo de la Braxas y abandono la tierra y voy por las pisades del cielo de la Braxas Y hoy me pierdo el intenso cielo de la Braxas y abandono la tierra y voy por las pisades del cielo de la Braxas Y hoy me pierdo el intenso cielo de la Braxas No hay ningún platense ahí en la banda Y ahí le dimos empuja al segundo disco, después que fue en el 2015 más o menos empezamos a terminar el segundo disco Y empezamos a tocar mucho con esta formación en La Plata y alrededor Que es donde más tenemos el circuito por decirlo de alguna manera armado allá Lo que tocamos hoy son todas de autoría nuestra, menos una que hicimos una versión de tanguito, de un tema de tanguito de los 60 Y nos gusta que haya variedad y cambios tímbricos, riqueza tímbrica, que no sea algo muy monótono Que seamos dos guitarras todo el tiempo tocando igual Por eso hay una variedad de instrumentos y de cómo usamos los instrumentos muy diversas Entonces, nada, vamos por ese lado, nos gusta que también las canciones no nos encasellamos en un estilo en particular Sino yo compongo canciones y entre todos le damos un color personal y particular Con una búsqueda estética más o menos similar pero con formatos de canciones que pueden ir más aceleradas, más lentas Hay de todo un poco, digamos, se puede hacer hasta más bailable por momentos y medio planchado, depre por otros, ¿no? Pero nos gusta eso, que sea variadito, digamos, el estilo ¿Cada uno de los integrantes pone entonces su impronta tanto en lo que es la composición musical como en las letras? Las letras son mías pero la música sí, de medio que surge una canción y después entre todos ahí la empezamos a manipular Y a llevar para un lado que llega a lo que llega a una grabación después y a lo que va al vivo Pero sí, sí participamos todos en el ensamble de lo musical, ¿no? Pero antes invitamos a Marina Bollé, la Secretaria de Cultura También invitamos a la señora Secretaria de Gobierno, Lorena Oterling Para hacer la entrega de un presente, un sencillo recuerdo que se pueden llevar de nuestro querido Mike Poo y de este ciclo musical Simplemente agradecer a todos los presentes por acompañarnos Espero que disfruten de esto, que esto es de ustedes, cada noche, cada ciclo, cada encuentro Así que a invitarse y a salir maipuenses, a encontrarnos Y bueno, agradecerle a Uriel y a todo su grupo porque, bueno, hicieron un espectáculo realmente Como él me dijo, con una entrega total Dicen, Marina, vas a ver el espectáculo que vamos a hacer en Maipú Así que eso creo que es lo que vivimos Y le doy un aplauso para nuestro grupo Gracias a todos Y simplemente disfrutar estos encuentros que prepara la señora Vía para la comunidad de Maipú Es de todos, a disfrutarlo Buenas tardes Estamos acá hoy en la escuela normal Estamos en la escuela primaria Hoy estamos realizando el programa de salud escolar Que es el ProSane Que está destinado a niños de primero y sexto grado En el cual somos un equipo de salud Que vamos a hacer un control de ellos En este caso, bueno, yo soy odontóloga Y lo que respecta a mí es un control odontológico de la boca Ver las presencias de piezas dentarias careadas Sanas y alguna maloclusión En este programa estamos trabajando La parte de odontología, la parte de pediatría La parte de nutrición La parte de enfermería En el cual controlan todo lo que es libretas sanitarias Ver si tienen toda la vacunación completa En el caso de que no Los padres que autorizaron una ficha Que se los va a poder vacunar Y también estamos acompañados De la administrativa Julieta Peláez Que nos hace el relevamiento de todos los niños Que vamos atendiendo Buenas tardes, yo soy Pablo Batimo Soy pediatra acá de Maiku Estamos acompañando a este programa Que tiene como finalidad pesquisar O encontrar cosas que se nos hayan escapado En algún control Pesquisar chicos que por ahí no tengan los controles al día Lo que hacemos de mi parte es un test de agüesa visual Es un examen físico básico Para detectar trastornos de crecimiento Y cualquier otra patología que por ahí no tengan los controles Bueno, seguimos con el recorrido Del programa de salud escolar que tenemos en Maipú Siempre acompañándonos en el equipo En el equipo multidisciplinario Que tenemos como referente local Que nos acompaña siempre Nos ayuda de forma permanente Julián Arbendari Y por supuesto todo un equipo de pediatra En el que participamos Alternativamente nos ayuda Los días martes la doctora Virginia Berardo Los días miércoles próximamente A partir de mayo La doctora Rosana Taita Los días viernes El doctor Pablo Batimo Y también por supuesto cuando Es necesario También colaboro yo con la tarea Vamos Para detectar Con el servicio de odontología Para ver un examen bucal Maloclusión dental Caries Tratar de ser promotores De acciones terapéuticas Y también tratando de objetivar cosas Que entren en el terreno preventivo Con respecto al acompañamiento También del servicio de vacunación Nos acompañan habitualmente vacunadoras Administrativas también Para el hecho de registrar Todos los actos nuestros Y el servicio de vacunación Porque vamos con vacunas Para realizar un acto De completamiento de vacunación Todos aquellos que se detecten Que requieran algún complemento De la vacunación Venimos con la vacunadora Para completar toda la libertad De vacunación Que no esté completa Con respecto a los pediatras La tarea de pediatra Como bien dijo Pablo recién Son exámenes básicos Y a la par Tratamos de detectar cosas groseras Y ser disparadores Y complementar La tarea que realizan Seguramente Estos chicos Seguramente concurren Tienen su médico cabecera Tienen su médico Que habitualmente los atiende Pero nosotros tratamos De complementar Haciendo una tarea Más de tipo comunitaria Viendo la oportunidad De aquellos que por ahí No tienen un control Más seguido Tratar de ser una oportunidad más Tratando de facilitar La detección temprana De situaciones preventivas Ramón ¿Se va a hacer en todos Los establecimientos educativos En el momento? Normalmente Normalmente Preparamos una agenda A principio de año Hoy a la mañana La estuvimos revisando Con Julián Armendariz Con respecto al cronograma De actividades Nuestra idea Base Es tratar de Hacer una Visita Mensual A diferentes establecimientos Tratando de combinar De manera armónica Visitas rurales Y visitas De casco urbano En este mes Estamos en la escuela Normal Pero próximamente Tenemos Al mes siguiente Para mayo Tratando de Programar Escuelas rurales Seguramente Juliana Ya estuvo hablando Con la escuela De llamagüida Y tenemos Previamente Anticipado Charlas Articulando Con jefatura Distrital Que nos facilita Integrándose A este Programa Facilitándonos Los contactos De las directoras La cantidad De alumnos A los fines Que nosotros Podamos programar Las autorizaciones Acercar las autorizaciones Para que podamos Revisar a nuestros chicos Que traigan la librita sanitaria Y este Tratamos habitualmente Que sea En la agenda Que programamos Una visita Mensual Como mínimo Y tratando de combinar Lo rural Y el casco urbano Municipio de Maipú Maipú Sos vos Hasta aquí Compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario Con más noticias Del partido De Maipú Muchas gracias Por acompañarnos Y hasta el próximo Encuentro Más noticias Más noticias Más noticias Más noticias